En esta lección de ajedrez te traemos la trampa de Tarrach en la Ruy López. Aprende y disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez para que aprendan la trampa de Tarrach, que debe su nombre al gran Segbert Tarrach, un fuerte jugador de ajedrez y uno de los primeros cinco grandes maestros después del torneo de San Petersburgo en 1914. Como usted puede ver en la foto ahí, a los cinco grandes, a Lásker, a Capablanca, a Alekine, a Tarrach y a Marshall. Los primeros grandes maestros. Y nuestro amigo Tarrach, que vivió entre 1862 y 1934, era un jugador alemán y consideraba uno de los mejores jugadores del mundo. Un gran teórico de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue médico. Y aunque tenía un score favorable contra Steinitz, rechazó la oportunidad de desafiarlo por el título mundial del año 1892. Porque como médico, era un médico muy, muy demandado. Imagínense. Así que capaz que en ese tipo de cosas, el primer campeón del mundo hubiera sido Tarrach y no Steinitz. Pero bueno, la historia se creó de otra manera nomás. Y después que Lásker gane el campeonato del mundo, Tarrach siempre fue considerado el gran segundón, ¿no? Que no tenía ninguna chance contra Lásker. Y como anécdota curiosa, se cuenta que entre Tarrach y Lásker la relación no era muy buena. Y de hecho jugó un match contra Lásker en 1908, pero Lásker lo ganó fácilmente. Pero Lásker ganó en forma convincente con un score de más cinco. Le ganó ocho, perdió tres y empató cinco Lásker. Y el torneo de San Petersburgo en 1914, donde salió cuarto, es considerado como el canto del cine de Tarrach. Porque después del torneo, ya su carrera vino en declive. Y nos dejó esta, que es una de las dos trampas que suele llamarse la trampa de Tarrach. Aunque en realidad la siguiente trampa que vamos a ver en otro video, también se llama la trampa de Dresden, en una partida contra Marco. Y la que vamos a ver a continuación, la trampa de Tarrach, que vamos a ver, a diferencia de otros jugadores que inventan trampa en el tablero, en forma teórica, Tarrach las trampas las jugó en partidas de torneo. Y esta en particular la hizo dos veces, contra Zuckertort en 1887 y contra Grinsberg en 1890. Así que esa es la historia de Tarrach en términos generales, la historia de la trampa, que parte con el cuatro de cinco. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, la Ruy López. Y aquí usted sabe que el negro tiene varias opciones. Puede jugar A6, puede jugar D6, puede jugar caballo G7, puede jugar alfil D7, puede jugar G6. ¿Qué no puede jugar? Lo que quiera. Pero perfecto de entender bien esta trampa de Tarrach, A6, con la idea de preguntarle al alfil qué quiere. El alfil aquí podría cambiar en C6, o podría ir C4, o también podría venir a C4, o incluso venir C2. A4, retrocedo, mantengo la presión sobre C6, caballo F6. El negro se desarrolla y pega en el peón D4. Aquí hay harta variante, ¿no? El blanco podría jugar en roe corto, entregando temporalmente el peón D4, y entrando en la variante abierta de la Ruy López. Podría jugar D3, para reforzar el punto D4. Podría cerrar una pieza con caballo C3, o incluso dame D2, que es poco jugada, pero está dentro de la factible, ¿no? En roe corto. Y ahora, el negro podría entrar de lleno en la Ruy López con B5, ¿no? En alguna de las tantas variantes de Ruy López, puede B5, alfil B3. Podría comerse el peón, podría jugar incluso alfil C5, o alfil E7. La trampa de Tarras surge en la variante abierta de la Ruy López. Cuando el negro se come el peón D4, y aquí las blancas reaccionan con fuerza. D4, pegando en el centro, y abriendo líneas del alfil blanco de casillas negras. Después de caballo por peón, una respuesta, por ejemplo, como torre 1, que se ve fuerte, porque le pega el caballo, va al peón. Se enfrenta contra caballo C5, que busca eliminar el alfil blanco de casillas blancas, quitar la pareja alfil al blanco. Y aquí podría venir alfil por caballo, peón por caballo E5, amenaza una descubierta mortal. Alfil A7, Tranquilain, John Wayne, Tranquilain en la fila. Y después de D4, caballo E6, una partida pareja, muy equilibrada, y de largo juego. La única ventaja del blanco es esta estructura de peones del negro donde hay peones doblados. Si aplicamos el principio de capa blanca, si sacamos todas las piezas, el blanco tiene la ventaja. Por eso es que después de caballo E4, es más directo D4. Se recomienda más, es más potente. Y aquí el negro podría reaccionar con B5, podría jugar alfil E7, podría jugar incluso F5, si fuera un poquito arriesgado y ambicioso a la vez, o irse con un alfil a B4, quiere dejar espacio para el enrode corto. Pero acá entramos en la línea natural de la variante, B5, buscando atacar, expandirse en el flanco ama, pegando el alfil de A4, abriendo casitas para el alfil que va a B7, y el blanco obviamente se va a B3, para ganarse en la diagonal y mirar a F7. Y aquí el negro tiene varias opciones, podría tomar en el centro, peón por peón. El tema es que si peón por peón, torre 1, D5, caballo C3, ojo, buena movida, si peón por alfil por peón, y el negro está tambaleando. Alfil B7, alfil por caballo, se amenaza el jaque a la descubierta, aunque viene alfil E7, viene dama E2, enrode corto no se puede, alfil por caballo, alfil por, me gano pieza, dama por E7, torre por E7, y gran juego del blanco. Por eso que después de caballo C3 del blanco, que es como tricky, no hay que comerse el caballo, hay que jugar alfil E6. Y si caballo por, peón por, torre por E4, pegando en E6, alfil E7, alfil por alfil, peón por, torre por, dama D7, dama E2, y el blanco queda con buen juego. Aunque cuando se entro de corto, dama E4, buen juego blanco. Por eso que después de alfil B3, en vez de tomar en D4, es mejor jugar D5. Defiendo el caballo, y abro, juego al alfil negro, casillas blancas. Y aquí el blanco, juega peón por peón, que quizá no es lo más fuerte, porque también podría seguir caballo por peón, caballo por caballo, D por E5, estamos pegando ahí en D5, C6, A4, hay que pegarle a la estructura, B4, alfil E3, caballo C5, caballo D2, D4, alfil F4, y una partida equilibrada. Así que, en esta posición, ya es un tema de gusto, ¿no? ¿Qué va a hacer usted con blanca sobre E5? Podría no hacer nada, y jugar torre 1, para pegar aquí en D4, o jugar dama E2. Pero en la posición equilibrada, la blanca tiene una pequeña ventaja de apertura, dama es nada. Pero bueno, D por E5 juega el blanco. Alfil E6, defendiendo el punto, C3, alfil E7, en esta posición hay maestros que juegan alfil C5, dama D3, F6, peón por dama por, vamos a empezar a juntar fuerza, dice el negro, sobre la columna F, caballo B de 12, que se cae ese pingo, caballo E5, caballo por caballo, caballo D3, caballo por dama jaque, peón por caballo, caballo D4, y la blanca con ventaja de apertura, y mejor turn de peones, pero partida jugable. Pero bueno, por eso que después de ese 3, se juega alfil E7, y obviamente eso lleva también, a la trampa de Tarrach. Torre 1, tocando el caballo D4, aquí la posición equilibrada, en ro de corto, el negro se asegura protección al rey, posición muy pareja, aquí se puede jugar H3, se puede jugar caballo B de 2, se puede jugar incluso alfil E3, pero Tarrach consiguió una idea sutil, y juega caballo D4, mal daoso, con la idea de ese caballo por caballo, peón por caballo, este caballo va a C3 ahora, saco primero el caballo D4, con F3, y después juego caballo S3, quedó bien, alfil H4, G3, alfil G5, F3, alfil por alfil, dama por alfil, caballo G5, pegando en F3, dama E3, alfil H3, las piezas negras pasando, pero el blanco tranquilo, desarrollándose, y un juego parejo, donde el blanco tiene piezas mejor puestas, pero bueno, después del caballo D4, de Tarrach, otra línea podría ser, comerse el peón D5, y aquí sacará el caballo de D4, con F3, si alfil H4, pegando en la torre, torre 2, obviamente que, si ahora por ejemplo, alfil F2, jaque, torre por alfil, caballo por, rey por, torre 8, el nero con más desarrollo, podría unirse el alfil a F4, y el juego es parejo, pero Tarrach, cuando juega esto por primera vez, en 1887, contra Zuckertor, el nero tenía muchas opciones, como dijimos, puede tomar en E5, puede tomar en D4, puede jugar alfil H4, pegando en F2, que son ideas interesantes, pero los maestros juegan, dama D7, que es horrible de mala, es cierto que dama D7, defiende el caballo, defiende el alfil, etc., pero se ve expuesto, a una sutileza, porque ahora, le juegan caballo por alfil, y uno dice, pero como si, peón por caballo, estoy tranquilo pues, pero el nero, ha picado, y se ha metido una trampa de Tarrach, le juegan simplemente, torre por caballo, la dama está clavada, si peón por torre, dama por dama, y colorín, colorado, este juego se ha acabado, oh my god, y la otra idea, que después de dama D7, uno podría jugar caballo por alfil, y jugar dama por caballo, uno dice, ah que bueno, me salí de la clavada, no estoy clavado, pero, el problema es que viene torre por caballo, y si peón por torre, alfil por dama, toma cachito de goma, y después de peón por alfil, se acabó la partida, pues compadre, listo, chavo pescado, uno cero, que me dicen, por eso que después de dama D7, la trampa de Tarrach viene en todo su esplendor, con caballo por alfil, después de peón por caballo, torre por caballo, peón por dama D7, y fin de la partida, y curiosamente, Zuckertor siguió jugando, de hecho, después de torre por caballo, Zuckertor jugó aquí, alfil C5, pegando en F2, Tarrach jugó la torre de 2, y después de torre F7, caballo de 2, abandonó, eso fue en 1887, y contra Gunsberg, en la misma partida, pero después de dama D7, fue caballo por alfil, peón por caballo, torre por caballo, y aquí Gunsberg abandonó, esa partida fue en 1890, pero imagínense, le metió la trampita, a dos grandes maestros, dos muy buenísimos jugadores, así que esa trampa de Tarrach, espero que le haya gustado, si le gustó, deje sus comentarios, su like, viraliza el video, compártelo con su amigo Gedrecista, enseño los alumnos de sus clases y academia, suscríbase al canal de YouTube, invito a sus amigos a suscribirse al canal de YouTube, ya sabe, si puede apoyarnos en PayPal, fantástico, porque eso nos permite traerle más a GD, estar más conectado, traiendo lecciones a GD, para que chece más, y aprenda más, y nos vemos en otra lección de GD, que esté bien, chau chau.